La verdad que muy satisfechos, venimos trabajando desde el año pasado puntualmente en lo que es la institucionalización del Parlamento del Gran Jujuy con diversas reuniones, reuniones primero de coordinación, acuerdos que hemos podido firmar entre los presidentes de los consejos del liberante y luego los intendentes municipales, la aprobación por las tres jurisdicciones de la ordenanza de creación del Parlamento del Gran Jujuy y hoy ya realizando la sesión plenaria. La verdad que muy contentos, hemos tenido 23 de los 24 concejales que conforman las tres jurisdicciones, así que una gran participación, por supuesto que un álgido debate en muchos de los temas, como corresponde a este tipo de institución donde hay diversos pensamientos, diversas vertientes políticas, pero no hemos podido poner de acuerdo y consensuar iniciativas que me parece que son trascendentes para la sociedad. Iniciativas que tienen que ver con la fijación de una postura por parte de los concejales de las tres jurisdicciones en conjunto, pidiendo por ejemplo, que la distribución de los subsidios del transporte sea equitativa entre la Nación y el interior del país, pidiendo financiamiento para obras de trascendencia como la pavimentación de la avenida Huellar, generando comisiones para poder avanzar en la armonización. Digo armonización porque no es la idea que tengamos exactamente los mismos códigos porque tenemos diferencias, tenemos particularidades, pero sí que sean armónicos el código de planeamiento urbano, el código y la ordenancia impositiva. Así que creo que hay un trabajo por delante muy importante, ya se han destacado que van a presentarse iniciativas para poder debatir en las próximas sesiones. ¿El trabajo que hace este Parlamento es vinculante, concejal? No, no, esto debemos aclararlo. El Parlamento emite tres tipos de disposiciones. Una, que son declaraciones que son expresiones de carácter político, que no es menor porque son tres consejos deliberantes que unen fuerza y emiten una declaración de alguna materia. Resoluciones que tienen que ver con el trabajo interno, por eso hemos creado a través de una resolución, por ejemplo, una comisión de trabajo específica para esta armonización de los códigos. Y luego emite sugerencias legislativas, que también hemos aprobado en el día de hoy una, que son propuestas que han logrado amplio consenso, porque además el Parlamento del Gran Jujuy trabaja con consensos de dos tercios de los miembros del Parlamento, y que luego son remitidas a cada uno de los consejos deliberantes para que se apruebe como ordenanza propia dentro de su jurisdicción. No tenemos competencia legislativa en el marco de este Parlamento por una cuestión de carácter además constitucional. Nuestra constitución de la provincia y cada una de las cartas orgánicas de los municipios establecen que la función legislativa le corresponde al Consejo Deliberante. Se aprobaron resoluciones en primera instancia de trabajo que habíamos venido realizando el año pasado, consensuando entre los tres poderes legislativos y también una declaración legislativa que después tiene que ser transformada en un instrumento legal que corresponde a los consejos deliberantes para que tenga la fuerza necesaria para lo que va a ser el tratamiento de cada una de las sesiones del Parlamento. Ha sido una experiencia enriquecedora creo para todos los concejales, sobre todo en el debate que se ha dado en el día de hoy. Sí, se ha concretado lo que fue la primera sesión, la verdad que un debate muy enriquecedor, hemos podido hablar de diferentes temáticas, se quedó aprobado el reglamento, hubo intercambios de opiniones, que eso es lo lindo y lo valorable de todo esto. La verdad que se han planteado temas muy importantes, sobre todo temas que son transversales a las tres jurisdicciones, temas del transporte, temas del asfalto en alguna avenida, en cauces de ríos, de arroyos, así que bueno, la verdad que muy contento y sobre todo porque se ha podido cristalizar lo que veníamos trabajando y charlando hace ya un tiempo y hacer ya la primera sesión, quiere decir que no solo ha quedado en hechos y en palabras, sino que se ha visto reflejado en un acto legislativo. La segunda sesión va a ser en Yala, van a ser anfitriones, ¿cómo se preparan para eso? Y la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas, la verdad que somos un municipio, han comparado en San Salor y en Palpalá, por supuesto un municipio chico, pero vamos a estar a la altura y muy motivados para poder recibirlos a todos.